La luna encara hoy la verdad de esta jodida situación Me está mirando Y nace un fuego en mi interior Que está bancando mi ilusión Me está empujando No va a ser que al final al pedo lucha Para que todo vuelva a estar como esta Te digo que esta noche viejo No me encuentro tan lejos Y poco me importa La que sabe tu torta Trancas de alegrías Diciendo porquería Date cuenta de esto Vas a morir con eso Vas a morir con eso Y poco empeño que pones Y el simple amor que le tenes A tu locura Y que ya lo sabes Lo que está mal, lo que está bien ¿Qué estás haciendo? Te digo que esta noche viejo No me siento tan nuevo Date cuenta de esto Esto ya no es un juego Siempre fue tu gran sueño Vos saliste corriendo Vos saliste corriendo Con eso Por eso te vas a morir con eso Vas a morir con eso Vas a morir con eso Pero igual te doy las gracias Por hacer brillar tu magia Pero igual te doy las gracias Por hacer brillar tu magia Mis respetos hasta el final Con eso te voy a tener Gracias.